Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí en un episodio más para hablar acerca de un personaje histórico. Lo cierto es que no solemos hacer este tipo de programas, aunque sí que hemos hecho discusiones, pero desde luego no suelen ser programas monográficos. Por ejemplo, hemos hablado de Largo Caballero, hemos hablado también de Julio César, hemos hablado del emperador Augusto y hemos hablado de otros personajes históricos que marcaron los reinos en los que vivían, los imperios o los estados, como es el caso de Neguyentatat, que era... Bueno, que más tarde sería Ho Chi Minh, líder intelectual comunista conocido por su lucha contra el imperialismo tanto francés como norteamericano. Bueno, lo primero de todo os debo una explicación. ¿Por qué este programa? La verdad que normalmente no hablamos de Historia de Asia, pero hoy estoy bastante interesado en hablar de Ho Chi Minh. Bueno, lo primero de todo estoy interesado porque me he comprado un libro donde, bueno, de una manera más o menos concisa, me leo los trabajos más, digamos, escogidos de Ho Chi Minh, ya que, bueno, pues él escribió, digamos, su pensamiento en revistas y en diferentes órganos de expresión del Partido Comunista. O sea, decir que no llego a este libro de manera casual, sino que justo este año he estado en Vietnam y, la verdad, quería hablar acerca de este personaje. Me ha fascinado el hecho de que tenga tantas estatus en el país y que sea prácticamente uno de los personajes más venerados dentro del país. Y, entre otras cosas, esto es porque es el líder intelectual y el líder político de la independencia de Vietnam. Es un personaje que tiene muchos claros y también muchos oscuros y, bueno, pues en español no había absolutamente nada. Creo que es solo un programa en el que se hablaba de manera monográfica, pero también de manera más general. Por tanto, me apetecía hablar acerca de este personaje. Bueno, repito que nuestro personaje Ho Chi Minh es solo un apodo. Ho Chi Minh significa el iluminado. Sin embargo, su nombre era Nguyen Tat Tan. Por cierto, Nguyen es un apellido que en Vietnam correspondía anteriormente, en el siglo XIX, a la realeza y que es, digamos, un apellido bastante, un nombre bastante normal y común allí porque, a partir del siglo XX, se permitió que la gente se pudiera llamar Nguyen, que anteriormente no se podía, pues estaba solo restringido a la familia real. Bueno, primero de todo decir que este líder intelectual tiene, tanto en Hanoi un mausoleo como en diversas plazas del país, pues estatuas que poco más que ensalzan su figura frente al imperialismo americano y francés. También deciros que Vietnam es un país que os recomiendo, es un país bastante bonito, un país quizá un poco sucio, con una cultura absolutamente diferente, donde coger una moto es un peligro, pero más peligro es andar por las calles de Hanoi, por ejemplo, que, bueno, pues están infestadas de moto y de suciedad. Bueno, continuemos. Vamos a hablar acerca del contexto en el que se desarrolla el personaje Ho Chi Minh. Bueno, Ho Chi Minh nace en 1890 y fallece en 1969 de un paro cardíaco. Nace en un contexto en el cual lo que viene siendo Vietnam, el futuro Vietnam, estaba integrado dentro de la Indochina francesa. ¿Por qué? Pues básicamente porque durante el siglo XIX los franceses habían conquistado tanto Laos como Camboya y, por último, Vietnam, digamos despojando a sus líderes políticos de la autoridad, dejándolos como meras figuras para mantener el orden, un orden que realmente de facto estaba controlado por los franceses. La verdad es que durante este siglo XIX, y más concretamente durante el contexto en el que nace Ho Chi Minh, hay una serie de rebeliones por parte de tanto líderes revolucionarios y reformistas como de emperadores que quieren desalojar a los franceses del poder. De hecho, este es el caso de varios emperadores y que, bueno, de manera indirecta marcarán la vida de Ho Chi Minh. Pues su padre, que básicamente era funcionario del estado, pues, bueno, pues pierde su cargo por apoyar una de estas rebeliones de uno de los emperadores vietnamitas que querían, bueno, pues que el país fuera controlado por su dinastía. Nace en 1890 en la aldea de Quim Lien, una aldea que está más o menos geográficamente ubicada en el centro de Vietnam. Su infancia es bastante normal para una familia de clase media alta, pues, aunque su padre había perdido el puesto, sí que es verdad que puede fundar una escuela privada en Pantiet, donde fue un alumno aventajado que aprendió idiomas, controlaba el francés y luego más adelante controlaba otros idiomas y además también aprendió chino, literatura y, bueno, pues otras materias como filosofía, ¿no? o materias de humanidades. Durante esta época, no es que Ho o Nguyen fuera realmente nacionalista, sino lo que quería era una reforma que permitiera a los vietnamitas tener un estatus mayor que el que le otorgaban las autoridades francesas. De hecho, es bastante conocido que los franceses, las autoridades francesas, violaban lo que vienen siendo los derechos de la población constantemente. De hecho, esta es una de las cosas que aparecen en sus trabajos, en el libro que he cogido, en el que él básicamente lo que nos va contando es, en algunos artículos, como los franceses se pasan con la población. Por ejemplo, comenta en uno de los trabajos el hecho de que la violencia está bastante extendida entre los colonizadores con los colonizados. Por ejemplo, cuenta en una de sus anécdotas, en 1922, como, bueno, pues el gobernador francés, escuchando mucho sonido en la calle porque había dos vietnamitas, dos mujeres vietnamitas que estaban teniendo una discusión, pues sale del edificio en el que está y comienza a golpear indiscriminadamente a dicha mujer. Y bueno, como esto, pues otras muchas más. Porque buena parte de sus artículos no son reflexivos, sino también son demostrativos de la violencia que sufría la población vietnamita. En fin, durante su adolescencia, en 1911, se va a ir a Francia. Porque, bueno, pues se enrola en una naviera y trabaja en las cocinas de los barcos. De hecho, es más, trabajará tanto en Francia como en Inglaterra, trabajará en los puertos, donde, con mucha suerte para su futuro, conseguirá aprender tanto inglés como francés de manera correcta. Si bien es cierto que francés ya lo dominaba por ese paso, por la escuela privada. Pero bueno, normalmente trabajó en la cocina de los barcos, aunque realmente también desempeñó otra serie de trabajos. De hecho, será en el país francés, en el que, bueno, pues conocerá a ciertos personajes del Partido Socialista Francés y del Partido Comunista. De hecho, durante esta época, durante la segunda década del siglo XX, fundará la Fundación Intercolonial, que básicamente va, de alguna manera, a luchar contra los abusos de los colonizadores, pero no solo contra Vietnam, sino contra el resto de potencias, o de países, o de regiones colonizadas por estos imperios. Durante esta época, además, hay que decir que el Estado francés lo va a tener bastante vigilado, porque ya lo consideran un agitador. También, entre otras cosas, Ho Chi Minh, en este tiempo en Guyen, bueno, pues diremos que es un personaje que se va a formar ideológicamente en estos ambientes y que va a discutir con muchos personajes que, bueno, pues proclaman el antiimperialismo, sin embargo, no lo practican. También decir que él escribirá en ciertos periódicos clandestinos artículos anticoloniales y, además, en este momento, adoptará otro nombre anterior al de Ho Chi Minh que se llamó Enguyen Ai Quoc, que significa el patriota. Además, entre estos escritos figuran una serie de ruegos y de cartas a líderes como, por ejemplo, Stalin o Roosevelt pidiéndoles ayuda para la liberación de Vietnam. Estos escritos, concretamente, los podemos ver durante la época de la Gran Guerra, lo cual me parece bastante interesante destacarlo. En 1923, estos ruegos, entre otras cosas, van a acabar siendo escuchados por la Comitern, que en este caso le va a propiciar un viaje a la Unión Soviética. Por cierto, este viaje es bastante interesante porque Ho Chi Minh, como hemos dicho antes, estaba custodiado. Bueno, pues gracias a un, digamos, correo legionario, va a escapar con la excusa de... Bueno, pues con una excusa va a escapar del cine en el que estaba viendo una película y va a coger un tren hacia Rusia con un pasaporte falso. En 1923, como hemos dicho, viaja a Rusia y además es el momento en el que se constituye el Partido Comunista de Indochina. Comienzan, además, a crear células en todo el país con los, digamos, comunistas que había en el país vietnamita. El Partido Comunista, además, va a comenzar a captar una serie de miembros para la causa, tanto en el campo como en la ciudad. Pero bueno, en 1925 va a China, a Cantón, donde conoce a Pan Boi Chao, que es básicamente un partidario y líder intelectual de lo que eran los independentistas de la época. Básicamente lo que le convence, de alguna manera, de la independencia de Vietnam. O sea, que es decir, que él abandona esa primera etapa que él tenía de reformismo para virar a lo que viene siendo esa revolución. Y bueno, en 1929 se crea el Partido Comunista de Vietnam. Básicamente, para, de alguna manera, luchar específicamente en el territorio contra, bueno, pues, los imperialistas franceses. En ese año, básicamente, huye de Hong Kong, donde estaba metido, digamos, organizando estas células subversivas contra el imperialismo francés y, de hecho, se corren incluso rumores de que ha fallecido. Sin embargo, hasta el 69 no fallecerá. En este tiempo, además, vuelve a Rusia, donde los rusos, de alguna manera, o más bien las autoridades del Partido Comunista ruso, no van a verlo con muy buenos ojos, por una razón fundamental, y es, claro, Ho Chi Minh estaba en Hong Kong. ¿Cómo ha escapado de Hong Kong? Esa es la pregunta que se hacen y por la cual le apartan del poder y, desde luego, le relegan. Pero, bueno, tendrá que esperar una serie de años que vivirá en Rusia donde se formará de manera ideológica y donde, bueno, pues, de alguna manera seguirá escribiendo artículos en esos periódicos clandestinos que en Rusia no eran tan clandestinos. Diez años más tarde, en 1938, viaja a China con, bueno, pues, ganas de cruzar la frontera, aunque no lo hará. De hecho, es más, tras haber pasado durante los años anteriores un presidio, decir que, que, bueno, pues, viajará a China en 1941, donde pasará una serie de meses bastante complicados porque tendrá que vivir en una cueva, en unas condiciones higiénicas lamentables, por su lucha contra los japoneses, que, de facto, controlaban la Indochina francesa pese a que había una serie de autoridades francesas en la zona que supuestamente mantenían su autoridad. Pero, bueno, en ese momento es en el que ya conocemos, dejamos de conocer al patriota o a Enguyen Tai Tien, lo conocemos ya como Ho Chi Minh, es decir, el iluminado. Bueno, la guerrilla se desarrolla en las ciudades, se desarrolla en el campo, va captando paulatinamente una serie de miembros y, de hecho, en 1945, como sabéis, Japón es derrotado y Ho Chi Minh proclama en Hanoi una insurrección general para crear la República Democrática de Vietnam, un estado comunista. La verdad es que la alegría no les duró demasiado porque en 1946 las tropas francesas llegan hasta Vietnam y derrotan a lo que viene siendo el Viet Minh y derrotan a todas las tropas insurrectas del país. Por lo tanto, la guerrilla vuelve a ser el método, digamos, de insurrección y el método de trabajo de las tropas independentistas. Durante esta época comienza a desarrollarse una insurrección más bien generalizada porque ya había habido una independencia que había sido derrotada pero la había habido. Por tanto, la esperanza se abre dentro de lo que son la población de Vietnam que ve al Partido Comunista quizá con mejores ojos. También, entre otras cosas, decir que no solo es el Partido Comunista porque también participan una serie de políticos y de personajes que luego la verdad es que serán bueno, pues bastante importantes en la zona de Vietnam del Sur. Pero bueno, en cualquier caso, decir que comienza la guerra contra los franceses. Los franceses desarrollan una serie de bombardeos, se dedican a cazar a la guerrilla, una guerrilla que personalmente creo que comienza a ganar muchísimo auge tanto en el campo como en las ciudades y consiguen derrotar parcialmente a los vietnamitas. De hecho, una buena parte de la población de Vietnam, de las ciudades, se muda al campo por estos bombardeos que eran especialmente sangrientos. Las tropas francesas son hostigadas constantemente y, bueno, al final lo que sucede es que lo que consiguen es desgastar tanto políticamente como militarmente a un enemigo totalmente superior que era el Imperio Francés. Y, bueno, pues finalmente llega a la batalla de Dien Bien Phu donde los franceses son derrotados y tienen que huir del país. Pero, bueno, el imperialismo no acaba sino que continúa con lo que viene siendo la lucha contra los americanos. Es en ese momento en el que comienza la guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. El Vietnam del Sur, una república democrática títere de los Estados Unidos que, bueno, pues de alguna manera había comenzado a, bueno, pues, en fin, a apuntar al poder de los imperios en esta zona. Importante detalle. Decir que, bueno, es en este momento en el que, claro, Vietnam consigue su independencia porque comienza a existir políticamente Vietnam del Norte que está controlada por los comunistas y Vietnam del Sur que es una república democrática. El objetivo a partir de ahora de Ho Chi Minh y sus partidarios será el de, bueno, pues constituir la victoria total sobre el país conquistando el sur y expulsar a los norteamericanos. Además, para esta tarea contarán con tropas chinas, contarán con tropas soviéticas, instructores, aviones y material de todo tipo de ambos países. Pero, bueno, en cualquier caso es bastante importante que la tarea en este momento era expulsar a los norteamericanos que además ya habían de alguna manera bueno, pues apuntalado al ejército francés en la zona y que tras la retirada del mismo pues iban a apuntalar al régimen de Vietnam del Sur. Además, durante esta época comienza a haber una serie de reformas agrarias y de reformas en los alquileres y otra serie de reformas transcendentales para la población vietnamita que, bueno, fueron transcendentales ya no solo por su alcance político sino también por la consecuencia en cuanto a represión que hubo tanto en el norte como en el sur porque de hecho tanto en el norte como en el sur hubo una serie de reformas por ejemplo la reforma agraria que fue tremendamente sangrienta. De hecho, en Vietnam del Norte llegó a dejar hasta 15.000 muertos lo cual pues bueno por persecuciones y por envidias que desataban la ira de estos partidarios de la revolución y que de manera soterrada como por ejemplo podemos ver en otros conflictos como la guerra civil española acababan por resolver rencillas entre vecinos por ejemplo. Paulatinamente Ho Chi Minh se fue retirando de la vida política sin embargo se convirtió en un personaje quizá más mítico que otra cosa es decir cultivó su figura como líder populista y líder desde luego espiritual prácticamente de esa revolución y de hecho en Vietnam entre otras cosas al menos lo que vienen siendo los organismos oficiales lo tienen con ese aura mítica que él creo y que desde luego a día de hoy se mantiene. En cualquier caso bueno fallece en el año 69 de un paro cardíaco y este es el resumen de un personaje bastante importante del que bueno pues vamos a vamos a continuar hablando pero ya en aspecto ideológico bueno prosigamos con la ideología de Ho Chi Minh vamos a hablar acerca de los aspectos más fundamentales quizá no en demasiado tiempo del pensamiento ideológico de Ho Chi Minh vamos a hablar acerca de su pensamiento revolucionario que estuvo basado en el comunismo y el marxismo sobre todo del ala más leninista decir que tiene varios varios artículos y varios escritos sobre justo el marxismo leninista de hecho por ejemplo tiene un artículo muy interesante de 13 páginas en el que habla acerca de la unidad ideológica de los partidos en torno en torno al leninismo también entre otras cosas hablará acerca de pues por ejemplo el cómo llegó él a ser leninista y otra serie de escritos desde luego van a marcar muchísimo la interpretación de su ideología y van a ser realmente importantes también por otra parte su ideología también estuvo en torno a su personaje muy ligada al populismo y por otra parte al anticolonialismo el anticolonialismo se ve prácticamente en todos sus escritos de hecho tiene por ejemplo escritos donde por ejemplo habla sobre la ola de la guerra de resistencia sobre por ejemplo las agresiones imperialistas de hecho hay un artículo que se llama específicamente así o por ejemplo pues otros artículos donde habla acerca de la igualdad y habla acerca de bueno pues otros aspectos fundamentales dentro de sobre todo el imperialismo francés que bueno pues durante los años 20 lo va a sufrir y lo va a vivir en sus propias carnes ya que estuvo viviendo en Francia varios años de hecho concretamente estuvo viviendo si no recuerdo mal en Marsella pero bueno sigamos la verdad es que sobre el imperialismo o el antiimperialismo mejor dicho hace una serie de reflexiones bastante interesantes concretamente sobre el proletariado y sus condiciones y sobre todo sobre la liberación de Vietnam también entre otras cosas desde su juventud la verdad que lo que se pregunta es si es mejor la reforma o la revolución aunque es cierto que se recantará como hemos dicho antes por lo último con el tiempo también la verdad es que el tema del anticolonialismo a mí me ha parecido muy interesante decir que bueno Ho Chi Minh aunque fue el arquitecto de su patria y de hecho el estado que ganó la guerra que es básicamente el mismo que él controló desde el año 1-54 que consigue realmente la independencia tras vencer a los franceses lo que podemos ver es que Ho Chi Minh en este caso hablando del antiimperialismo tiene algunas reflexiones que me han parecido muy interesantes la verdad es que leer en inglés para mí es un poco complicado y eso que tengo el first por cierto de las cosas de las cuales más orgullosos estoy lo digo porque lo puedo decir porque Cambridge dice que yo soy inglés leyendo estos artículos en inglés quizá no he conseguido una interpretación como como debería porque al final yo no tengo un inglés nativo pero sí que me parece bastante interesante como bueno pues por ejemplo en el escrito igualdad habla acerca de las bases del estado francés que ya sabéis que es igualdad fraternidad y libertad y como no se aplican dentro de las colonias porque prácticamente consideran a estas personas prácticamente ni como humanos y que como los trabajadores franceses tampoco están realmente interesados en la liberación de la nación vietnamita y en la liberación de ninguna nación que no sea la francesa por tanto incluso habla de que hay ciertos políticos de izquierdas durante los años 20 que tampoco están realmente interesados en esto sino que ellos hablan del antinacionalismo y antiimperialismo pues más que nada de boquilla también por cierto él en sus textos lo que habla es pues eso sobre la autodeterminación de los pueblos y la soberanía y las diversas cuestiones coloniales además critica prácticamente diariamente en sus escritos el capitalismo y reflexiona acerca de la mejor vía para la liberación de la clase trabajadora que en este caso él considera como hemos dicho antes y vamos sin falla dentro de lo que sabemos que iba a pensar era a través del marxismo-leninismo y bueno por último decir que su forma de propaganda más usual fueron los periódicos durante sus años en la clandestinidad y por último decir que con la toma de Vietnam del Norte por asalto en el año 45 y con la consolidación unos años más tarde del estado de Vietnam del Norte pues la propaganda y el aparato del estado va a estar al servicio de su pensamiento político prácticamente hasta su muerte en el año 69 lo cierto es que bueno Ho Chi Minh que murió de un paro cardíaco y que dijo expresamente que quería que sus cenizas fueran esparcidas tanto en el norte como en el centro como en el sur de Vietnam cuando estuviera reunificado pues bueno no consiguió que este deseo suyo se cumpliera de hecho está en un mausoleo en Ho Chi Minh que tiene bueno pues un contraste bastante importante con el resto de la ciudad de Hanoi que es una ciudad bastante sucia decir una cosa y que me parece bastante interesante es que bueno este personaje con sus luces y sus sombras porque la verdad que tuvo ambas cosas durante su gobierno en Vietnam del Norte hubo una ola represiva importante y desde luego pues aunque a día de hoy ganaran la guerra y digamos que su figura fuera digamos venerada por el aparato del Estado también es cierto que hay una parte de los vietnamitas que no se consideran aliados de ese socialismo que hay en el Estado la verdad que Vietnam a día de hoy es un país en vías de desarrollo con una fuerte industria que desde luego bueno pues está centrada en la industria textil de hecho hay muchísimas fábricas de marcas españolas y europeas y en norteamericanas que están en Vietnam y sin embargo pues muestran un socialismo ya no real sino de mercado pues como el que pueda tener China el que adoptó en las últimas décadas y por último decir que bueno a mí el viaje a Vietnam me ha gustado mucho por si a alguien le interesaba y si no pues esto es fuera de la historia y aquí el director soy yo pero bueno más allá y os cuento lo que me apetece pero bueno en cualquier caso decir que me ha parecido muy interesante la verdad es que los artículos también creo que invitan a reflexionar y bueno me gustaría leer algún libro por si alguien lo conoce y me lo puede recomendar pues algún libro digamos con la biografía de Ho Chi Minh pero digamos que también contada con los aspectos quizá menos llamativos del personaje ¿no? un personaje que cuanto menos pues fue realmente relevante para su país en cualquier caso daros las gracias por haber llegado hasta aquí muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en el siguiente programa cualquier cosa en comentarios y chao ¿no? Gracias.